Música Son los closets de la pieza principal El closet del hombre Y el closet de la mujer Dos closets, baño con dos closets Tiene piso baldó cerámica Tiene ventilador en todas las piezas Música Y mi alarma Esta es la sala comedor cocina La sala Todas las piezas tienen ventiladores Música Esta casa me gustó a mí desde el principio Música No, es que está muy bonito, es que muy bonito, muy bonito la ¿Por dónde es que hay corra? Lo que lo hicieron Eso le dije yo porque yo tengo un amigo que quiere hacer una piscina Y está espectacular esta piscina Es que esta casa, el área ya quedó como en 4.000, 4.000 pies cuadrados ¿Esto piso? Más esta área, por eso el área de la casa más esta la quedó como en 4.000 pies cuadrados ¿Esto va incluido en la casa también? Sí, claro O sea, área bajo aire son como 1.600 y pico Área total son como 4.000 pies cuadrados Pero ahora quedó solamente azul O sea, que de color y también solamente un solo color O sí Yo solo color, ajá Dale a ver Porque se ve la luz de la piscina Pero de día no se ve, de día no se ve No, de día no Porque son luces para la noche Para la noche Esta piscina tiene un tratamiento especial del cloro Para que no necesita sal Esta piscina especial no necesita sal ¡Suscríbete al canal!